Hola hermanos, este es un breve tutorial para enseñarles a usar la portada para cualquier tipo de trabajo que un profesor de Sebel les encargue. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde uno descargó la plantilla de portada. Entonces en este caso yo voy aquí, abro mi plantilla y ahí está. Muy bien, entonces aquí lo que está entre paréntesis es lo que se tiene que modificar para adecuarlo al tipo de trabajo que tengo que hacer. Lo que no está entre paréntesis, como esto, eso se queda como está. Muy bien, vamos a suponer que yo quiero utilizar esta plantilla para un ensayo para la clase de teología sistemática con el doctor Giorgio Romani. Entonces vamos a suponer que el ensayo es sobre la teoría de la kenosis de Filipenses 2.5. Lo que tengo que hacer es aquí poner el título de la obra. Eso es todo. Tiene que ser todo con mayúsculas, no tiene que ser en negrita, o sea en bold face. Tiene que ser con acentos si la palabra, si alguna palabra necesita un acento. Ahora no es excusa para no usar acentos cuando una palabra está escrita toda en mayúsculas. No tiene que usar comillas a menos que alguna palabra esté en comillas. Toda la letra es en tipo normal, no en bastardillas o itálicas, a menos que por las reglas ortográficas alguna palabra dentro del título deba de ir en bastardillas o itálicas. Entonces vamos a ver, aquí sería entonces la teoría de la kenosis de Filipenses 2.5. Kenosis es una palabra griega y como toda palabra extranjera tiene que ir en bastardilla o como dicen en inglés itálicas. Muy bien, entonces ahí está el título no tiene comillas, no debe de ir en negrita. Y si tuviera que escribir un segundo renglón, como por ejemplo de Filipenses 2.5 respecto a la persona del Señor Jesucristo, el segundo renglón debe de ir a renglón seguido. A diferencia de aquí, donde todos los renglones van a doble espaciamiento entre renglón y renglón. Entonces solamente el título, si hay un segundo renglón, una segunda línea, debe de ir a renglón seguido. Luego aquí, donde dice reporte de lectura, dije que este era un ensayo. Entonces sustituyo todo lo que dice aquí entre paréntesis, y pongo el tipo de trabajo que va a hacer, ensayo. Presentado A no se modifica, lo que sí es el nombre del maestro. Entonces escribo aquí con el título debido que tenga el maestro, Giorgio Romani. Para la clase D, esto no se modifica, queda igual. Ahora aquí pongo la clave y el nombre de la clase. Vamos a suponer que la clave es 2101A, porque es en el año 2021, primer semestre, término A. Y luego el nombre de la clase, vamos a decir que es Cristología. Muy bien, todo debidamente acentuado, si la palabra lleva acento, se pone, si no, no es necesario. El nombre del Seminario Bautista en línea permanece igual, estas rayas permanecen igual, en cumplimiento parcial de los requerimientos para el o la. Esta porción de él o la va a cambiar dependiendo del programa en el que el estudiante está inscrito. Si está matriculado en la licenciatura, entonces aquí va a poner la. En caso de que esté inscrito en un doctorado, entonces aquí tiene que poner él. Ok, bueno, vamos a decir que el estudiante está inscrito en la licenciatura. Entonces, quitamos todo lo demás y solamente dejamos licenciatura en teología. Por, permanece igual, esta línea permanece igual y ahora el nombre del alumno. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir el nombre. El nombre del alumno, voy a usar el mío, como si yo fuera el alumno. Y luego yo escribo aquí la fecha cuando se entregó, utilizando el formato de día, mes y año. Y esa fecha no es la fecha cuando debía haberse entregado, sino en la fecha cuando realmente se entregó, para que el maestro sepa si el trabajo fue escrito y enviado a tiempo o no. Pues bien, hermanos, esta es la manera como se llena una portada a partir de una plantilla. Por allí en recursos, ustedes van a ver esta misma explicación en un documento en formato PDF, en donde explica exactamente lo mismo que les acabo de decir. Ahí está todo explicado para que les recuerde cómo hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.